Y como les avanzamos al inicio de este informativo, la Universidad de Huelva y ENCE han firmado hoy un convenio de colaboración de especial interés para la empresa y también para Huelva, y es que quieren evitar los olores de celulosa que se aprecian al entrar en la capital. Y será en este edificio del Ciderta, en el Parque Huelva Empresarial, donde se investigue para que el característico olor a celulosa desaparezca. Es lo que se ha propuesto la empresa y para ello van a contar con los medios y profesionales de la Universidad de Huelva. Junto a ello, la generación de energía por biomasa o la certificación forestal serán otros de los puntos a estudiar en este laboratorio. Nosotros tenemos que seguir desarrollándonos en Huelva. Tenemos cosas que nos preocupan y tenemos grandes oportunidades. Nos preocupan los malos olores. Queremos destarrarlos. Lo hemos aprobado en Consejo. Vamos a invertir 7 millones de euros y queremos hacerlo este proyecto de la mano de la Universidad. Venimos trabajando en este edificio como un elemento puntero en la relación entre la Universidad y la empresa. Y especialmente con ENCE estamos muy satisfechos porque ya desde hace muchos años venimos trabajando en la propia clonación vegetal. Venimos trabajando con ellos en selección química de determinados materiales de hace muchos años. Y ahora la verdad es que tenemos un proyecto muy ilusionante que además creo que en Huelva va a ser muy bien acogido. Como es el que cuando se llegue por la A49 no se diga ya estamos en Huelva porque olemos a la celulosa.